bienvenidos a un nuevo vídeo de teófilo del sur esta ocasión quiero hablar de unos vídeos que publicó josé presencia más concretamente los titulados el sacerdote perseguido que predijo un futuro juicio sobre la humanidad y lo que se viene y el otro vídeo es cuál es el origen de la profecía de los tres días de oscuridad dice la biblia algo al respecto vi ambos vídeos completo los analice y determine que hay muchos errores bastante graves y lo peor este no es el único problema sino que es la punta del iceberg de un gran problema que se está viviendo respecto a las revelaciones privadas así que sin más dilaciones comencemos con el vídeo para ponernos en contexto más o menos y hablar entender más o menos de lo que nos estamos refiriendo hay que entender lo que son los tres días de oscuridad que con más o menos detalles se re hablan de una oscuridad sobrenatural que llegaría sobre toda la tierra donde los demonios acecharían y que solamente las personas protegidas aisladas de aisladas del exterior y con velas bendecidas y van a sobrevivir y bueno que este evento generalmente se lo toma como un evento de purificación de la iglesia y conversión de los pecadores mientras que los malvados serían exterminados o destruidos en ese proceso por las dudas esto no se está refiriendo a una oscuridad alegórica como muchas veces se utiliza en la biblia sino que hablo de una oscuridad literal te dicen de que entre los consejos para sobrevivir de que te tienes que tienes que cerrar y sellar puertas y ventanas evitar mirar hacia afuera para no creer en la sartimanía de los demonios encender veras bueno generalmente te piden velas bendecidas o velas de cera entre otras cosas esta profecía muchas veces se le atribuye a diversos santos tales como san pio de pietre china la beata anna maría taigui y se suele decir que están parada en diversos eventos bíblicos parcialmente similares tales como la oscuridad en el éxodo compartido como parte del castigo de dios a egipto o la oscuridad que se da en la tierra durante la muerte de cristo en la cruz que sólo podemos leer más en los evangelios este tema de un castigo en el mundo y que va a quedar un reducto de los cristianos buenos me recuerda mucho a otras profecías por ejemplo las del padre michel rodríguez las cuales habla de los refugios marianos lugares aislados de la sociedad y con las provisiones necesarias para sobrevivir de las calamidades que va a sufrir la humanidad y que bueno el resto de personas que no estén en estos refugios se van a morir o le iba a pasar algo también he encontrado que esto se encuentra en algunas creencias de nueva era tales como el cinturón de fotones y las 110 horas de oscuridad o por ejemplo lo que propone el ufólogo eugenio siragusa de una limpieza espiritual durante un periodo de oscuridad de tres días causado por una guerra nuclear este tema tan complejo de los tres días de oscuridad por suerte sería tratado por un católico una progetta católica muy reconocido en eeuu llamado jim atkin y bueno estudio este tema y sobre la credibilidad y esto y en cuenta de que muchas atribuciones que se hacen esta profecía a diversos santos tales como san patricio santa teresa de ávila santa gil y legarda de bilken generalmente no se encuentra dichos dichas menciones dichas supuestas menciones al tercer a los tres días de oscuridad en el vídeo de josé plasencia en el primer vídeo utiliza una cita atribuida al padre pío pero ha cometido un error tal vez muy sencillo pero muy problemático a la larga el cual es de que no presenta ninguna fuente literaria que nos permita rastrear esta cita que está haciendo y démonos cuenta del peligro que hay donde y cuándo y dónde se registró el padre que el padre pío dijo esas palabras como podemos saber de que realmente la está recibiendo de cristo si no se sabe es riesgoso asumirlo sin investigarlo porque estamos poniendo palabras en los labios en los labios de cristo y usando el buen nombre del padre pío para decir algo que en realidad no es para complicar más las cosas en los inicios del vídeo jose en ambos vídeos habla de una de un escrito de benito 16 sobre la importancia de las revelaciones privadas para dar más fuerzas a su relato la verdad es que lo que está diciendo benito es que sí es verdad que hay que prestarle atención a las advertencias que viene de maría y de las apariciones de maría y de jesús pero solamente esas apariciones que han sido autorizadas por la iglesia no cualquier aparición no cualquier cosa que se nos aparezca por internet no hay que darle credibilidad sólo porque nos apareció y que porque nos gusta jim atkin dice que no hay ninguna fuente rastreable que nos permite cerciorar la autenticidad del relato sólo una mención a una psíquica llamada sylvia brown y añade también que el erudito católico 3 montbronch en su libro trae altribución and triunf menciona que esta cita que se hace es falsa pero como nos podríamos cerciorar de esto de que 100% seguro de que no fue así ojalá el padre pio estuviera acá para contestarnos de esta pregunta y casi como si fuera algo providencial y muy similar a mi vídeo sobre el supuesto el falso milagro sobre la resurrección de raymond de ocrés y la conversión de san bruno si tenemos las palabras del padre pio hablando de esta profecía y negando la para ser más precisos el sitio o catequista cuenta con una imagen de la revista boccieri padre pio que en el número 2 volumen 2 edición del 77 responde de manera concreta sobre la veracidad de esta profecía para ser más precisos acá estaríamos mostrando una imagen la cual muestra de que bueno ahí dice el título es el padre pio niega haber hecho profecía y la califica de esa falsificación vamos a hacer un acercamiento a la parte de abajo en la que dice un repli que es en respuesta y la pregunta dice precisamente el padre pio hizo una profecía de los tres días de oscuridad y la respuesta es no él no lo hizo él mismo niega esto con un contundente no a su hija espiritual años antes de su muerte la profecía de los tres días de oscuridad podría ser de anna maría taiki entre otros y bueno más abajo boccieri padre pio número 2 que es para que ustedes si quieren puedan ir y corroborar que esto es real así que bueno podemos calificar esto como falso realmente ahí estuve investigando y encontré que en el sitio de portal aleteria que es de noticias católicas en la sección de espiritual habían publicado de que una noticia titulada son falsos 12 mensajes del padre pio acerca del fin del mundo esto es bien el padre de parte de los frailes capuchinos y en el número cuatro justamente está el de prepárense para vivir tres días en total oscuridad en el segundo vídeo jose plasencia añade dos citas de dos místicas más anna maría taigui y elizabeth canori mora pero comete el mismo error que antes mucha cita mucha cita pero pocas fuentes y pocas referencias que nos permitan verificar de que de que lo que dice es real según atkin la cita distribuida a anna maría taiki estaría en el libro private private prophecy de 1800 de 1863 pero esto nos dice algo este escrito no fue no fue escrito por ella sino que es porque ella moriría en el año 1837 porque no se puede afirmar de manera tajante de que todo lo que es de ella de que es de que es de ella y porque y el segundo punto que hay que hablar es de que no existe ningún registro de este libro es decir el gmail menciona que investigó en múltiples en múltiples sitios de recopilación de libros y no aparece ninguno titulado de esta manera y de este año y de ese año es verdad de que menciona un sol místico y de las nubes de oscuridad pero que la interpretación de los tres días de oscuridad proviene de su director espiritual no del evidente entonces estamos al igual que antes muchas cosas se dicen poco respaldo que realmente demuestre estas estas citas que se están haciendo de mi parte yo estoy investigando el tema de la cita de elizabeth canori mora la cual curiosamente se encuentra en el libro la mia vita el de un diario de la de un diario de la beata que el título está en italiano que se publicó en el 96 en 1996 el problema es que la cita no menciona realmente explícitamente los tres días de oscuridad ni que el sol dejará de dar su luz sino que habrá tinieblas y esto vamos a ser sinceros si analizamos la concepción como se utiliza la palabra tinieblas en la biblia nos vamos a ver de que se utiliza normalmente para referirse a la influencia demoníaca y al pecado por ejemplo está está el versículo yo soy la luz que ha venido al mundo para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas está la causa otro versículo esta es la causa de la condenación que la luz vino al mundo pero la humanidad prefirió las tinieblas a la luz porque sus hechos eran perversos y bueno en vista de esto podríamos pensar bueno de las tinieblas se podrían estar refiriendo realmente al pecado como se dice algo espiritual pero como lo podemos confirmar la cita original que de elizabeth canori mora es un poco más larga que la que presenta jose y en realidad dice a los poderes de las tinieblas se les permitirá salir del infierno espera como una tiniebla una nube un borrascón está en un infierno no el infierno sólo puede estar seres espirituales y ahí entendemos con la siguiente frase y las grandes legiones de demonio invadirán el mundo entero en realidad tinieblas en el como se dice en esta profecía que que hizo elizabeth canon y mora en realidad se estaba refiriendo a satanás y los ángeles caídos no no realmente a una oscuridad de la verdad o sea una oscuridad literal que iba a caer sobre la tierra josé plasencia luego intenta justificar esta profecía de los tres días de oscuridad apelando directamente a la biblia se menciona a la famosa novena plaga de egipto la cual dice que dios causó tres días de oscuridad sin embargo acá no hay que perder en cuenta que hay muchas diferencias por un lado estamos hablando de la narración de un hecho pasado ocurrido limitado a un país muy concreto mientras que por el otro estamos hablando de un hecho futuro y universal no se puede deducir automáticamente de que porque algo está porque una profecía apela a la biblia dicha profecía debe ser cierta entonces vayamos a los versículos más interesantes que trata en este tema que son donde se habla justamente de la oscuridad que hay que predece predece precedería a la llegada del hijo del hombre en el cielo esto lo podemos encontrar por las dudas en mateo capítulo 24 versículos 29 al 30 esto está altamente relacionado con apocalipsis específicamente el sexto sello y la quinta copa que sin embargo estas interpretaciones sobre apocalipsis son muy complejas y voy a explicar sin alguien sostiene la tesis de que bueno los pasajes de al del apocalipsis se refieren en gran parte a historia temprana de la iglesia y no necesariamente y no a su futuro y a pesar de que ambos pasajes involucran la oscuridad nunca se mencione que dure tres días por lo que no se puede deducir directamente de que los tres días es la profecía de los tres días de oscuridad y la oscuridad que se menciona apocalipsis estén relacionadas y desde mi punto de vista como ya hablado antes el oscuridad la oscuridad las tinieblas muchas veces se la puede referir al pecado y a los demonios por lo que también se puede aplicar estas estas otras interpretaciones sin salirse de la de la ortodoxia hay encontrar una forma más fácil de explicarlo que una profecía haga referencia a eventos bíblicos no necesariamente significa que sea real si yo me invento por ejemplo una profecía falsa donde digo de que el agua del mundo se va a tornar roja y amarga pese a que estoy haciendo referencia a versículos muy concretos del éxodo y de apocalipsis eso no significa que sea real por eso digo que es insuficiente que se apela a la biblia para justificar esta profecía en vista de que bueno las citas que se atribuyen a los santos que son falsas o dudosas según cada caso y que los pasajes bíblicos que con los que se apela es generalmente son insuficientes para sostener esta profecía y además que china te añade algo muy importante y es que esta profecía no está sujeta no fue sujeta a una investigación eclesiástica para iniciar su validez todo apunta a que hay que considerarla como falsa y por ende rechazarla pero claro este me apretó decir que es la puntita del iceberg acá hay que entender de qué este problema ocurre porque nadie investiga este tipo de cosas y que y fue publicado republicado y la gente todo y todo el mundo está compartiendo esto lo que pasa es que uno cree automáticamente de que porque tiene el nombre de san pío o de que es un místico ya está automáticamente aprobado por la iglesia cuando casi cuando no necesariamente es así lamentablemente esto es un problema muy grave y esto y en parte siento que esto es un atenuante para josé porque he visto muchos sitios católicos de renombre hablar y hablar de esta profecía de los tres días de manera muy equivocada incluso es mencionado por si martín en una entrevista con michael lofton donde por califica este problema como endémico donde hay una gran desinformación respecto a las revelaciones privadas tanto por cuáles son las verdaderas como también sobre cómo se las debe interpretar para finalizar voy a dar tres versículos que van a dar un poco de luz ante todas estas tinieblas que están ocurriendo respecto a las revelaciones privadas primera de juan capítulo 4 versículo 1 queridos míos no se fíen de cualquier inspiración examinen los espíritus para ver si vienen de dios porque andan por el mundo muchos falsos profetas segunda de corintios capítulo 11 versículos 3 al 15 porque esos tales son unos falsos apóstoles unos trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles de cristo y nada tiene extraño el mismo satanás se disfraza de ángel de luz por tanto no es mucho que sus ministros se disfrazen también de ministros de justicia pero su fin será conforme a sus obras finalmente mateo capítulo 24 versículo 10 al 13 muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos y al crecer cada vez más la iniquidad la caridad de la mayoría se enfriará pero el que persevera hasta el fin se salvará espero que a todos les haya gustado el vídeo y bueno sin más nada para decir nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima en un próximo vídeo